El sábado pasado, alrededor de las 3 y 30 de la madrugada, Mamel Castañón volvía a casa después de salir de fiesta con algunos compañeros de su equipo de fútbol Sala, el Boliche B. Esa misma tarde el asturiano de 43 años había jugado un partido de liga contra el Val de Soto en Ventaníelles. Tocaba disfrutar, probablemente en el casco antiguo de Oviedo, uno de sus lugares favoritos para salir de la ciudad. Sin embargo, cuando se disponía a cruzar la calle Arguelles, un hombre de 34 años conocido como Pichurri, que conducía un coche Honda Civic Azul decidió interrumpir la noche del jugador. Y también su vida. El vehículo, que iba a gran velocidad según testigos, golpeó brutalmente a Mamel. El presunto homicida huyó. Sin embargo, fue localizado horas después por la policía local. Los agentes le realizaron un control de alcoholemia y dio positivo. El conductor del vehículo responde al nombre de IgG, pero es más conocido como Pichurri, concursante de algunos reality shows como Ven a cenar conmigo. De cuatro superasturianos de la TPA, según el diario La Nueva España, el impacto desplazó al hombre a una distancia de 21 metros desde el punto en el que se produjo el accidente. El personal sanitario acudió inmediatamente al lugar de los hechos y trató de reanimar a la víctima. Pero no pudieron hacer nada. Poco después los facultativos certificaban la muerte del jugador. No consiguió superar los daños causados por el golpe. Pichurri decidió no auxiliar a la víctima. Mientras el equipo de emergencia intentaba salvar la vida de Mamel, el concursante prosiguió su marcha hasta el pueblo asturiano de Coyoto. Allí estacionó su coche y cogió un taxi hasta su vivienda, en el barrio de Bayovín. Probablemente Pichurri pensó que a esas horas no había muchos testigos. Sin embargo, en el momento de la fuga, los ocupantes de un vehículo que iba detrás del Honda Civic consiguieron apuntar la matrícula del coche. También logró capturar los hechos una cámara situada en el Teatro Campoamor. La ridícula actuación de David Bisbal en la final de la Copa del Rey, pitos, mal sonido, e. E. El artista de Almería fue el maestro de ceremonias en el Benito Villamarín antes del partido, pero el resultado no fue el esperado. Mundo enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Cuando Pichurri llegó a su domicilio, cinco horas después del accidente, la policía local le estaban esperando. Él negó todo. Dijo que en el momento del impacto él no estaba conduciendo. Los agentes le hicieron el test de alcoholemia y dio positivo. Sin embargo, debido a las horas de diferencia desde el momento de los hechos, el resultado no podrá ser tenido en cuenta como prueba. El concursante fue puesto a disposición judicial acusado de un delito de homicidio involuntario. No obstante, quedó en libertad con cargos después de prestar declaración ante el juez. Este lunes, Mamel tenía que jugar con su equipo contra el Arena Soviedo. Probablemente, era el encuentro más esperado de la temporada en la primera regional del fútbol. Ambos se jugaban el ascenso. Sin embargo, el partido se ha suspendido. Todos lloran la muerte de Mamel. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!